Gracias compañeros en estudios, me acompaña el ingeniero Carlos Hernández, jefe de la región metropolitana. Se han registrado diferentes incendios casualmente la semana anterior en la montaña de Upare, el día de ayer en el sector de Mateo. ¿Se ha sustraído agua para contrarrestar los incendios de las represas? Así es, cuando los incendios son en la cuenca, o sea en la montaña, agua arriba de las represas, se usa agua de los embalses. Se ha usado tanto de Concepción como de Laureles, por medio de helicópteros, solo en el de Upare se fueron más de 30.000 galones. También ellos lo combaten con personas a pie, por eso se ahorra un poco de agua, pero siempre. Y los otros incendios que han habido en la ciudad es donde más se gasta, y se gasta el agua ya tratada, ya después de que haya ido un proceso. Y también se nos ha sacado, solo ayer creo que se gastaron tal vez entre los dos incendios más de 60.000 galones. Y esto empieza, estamos empezando en la parte fuerte del verano, y cada día aparentemente hay incendios. Eso es muy preocupante porque hay poca agua para el consumo humano, no digamos con esos incendios. Ante los últimos hechos registrados, usted menciona que se ha sustraído agua de ambas represas, tenemos serios racionamientos, cómo está el horario, la calendarización de los horarios para el agua, y si me colabora con los niveles de las represas, ¿cómo están ambas? Bueno, sí, ya siguen bajando los niveles, ya Concepción está en 13.2 millones creo al día de hoy, es un 35%, va bajando. Laureles está en menos de 7 millones, es un 65%. Es pequeña, por eso, aunque sea grande el porcentaje, pero el volumen de agua es poco. Entre los dos tienen alrededor de 19.5 millones, es menos del 40% de disponibilidad de agua para enfrentar todo lo que queda de verano. Y esa agua es la que estamos nosotros queriendo administrar debidamente para que nos logre, logremos salir de este verano. Solo con estos horarios tan drásticos es que vamos a poder hacerlo. Pero ya sabíamos que en estos últimos meses de verano hay esos factores, existen. La gran cantidad de agua que se usa en incendios, la evaporación en los embalses, el mayor consumo por cada uno de nosotros, porque con el calor se consume más agua. Y eso nos preocupa. Nos preocupa también las previsiones meteorológicas, que vamos a entrar, quizás ya a mediados de marzo sepamos realmente si se va a formar el fenómeno del niño, y si nos puede llover, en qué cantidades nos va a llover, si va a ser un invierno igual que el año pasado, malo o va a ser mejor. Y ahí es donde vamos a saber si vamos a tener que modificar los horarios a más días. Durante estos primeros 15 días del mes de febrero, ¿cómo está la calendarización, igual que la última quincena? Está igual, similar todo. Siempre hacemos algunos ajustes de horas, lo subimos, vamos por eso pequeñito, en algunos sectores que tal vez no les haya dado agua suficiente. ¿Cada cuánto? Está cada una vez en la semana, que es todo Téus y Alpa, y como es abuela. Muchas gracias al ingeniero Carlos Hernández. Compañeros, regresamos a los estudios junto a Cristian Herrera.